...días después y pese al abrupto término de la cita anterior, Sergio le pide por WhatsApp a Paz que se reúna nuevamente. Estamos en el parque Balmaceda prácticamente frente al llamado café literario. La joven que hizo la denuncia con respecto a este sujeto que busca a niñas para mantener algún tipo de vínculo de tipo sexual, esta vez Sergio se va a llevar una lección. Apareceremos nosotros para increparlo por esta actitud tan agresiva hacia una joven que supuestamente tiene tan solo 15 años. Atento, Paz está hablando con él y le confirmó que viene en camino. Le dije al tipo que lo iba a esperar afuera del café literario, le dije que andaba vestida, que andaba en polero negro, unos jeans oscuros, zapatillas grises. Ahora me dice que llegó al parque, le puse estoy en el parque afuera del café literario. El sujeto supuestamente llegó al lugar, sin embargo aún no lo vemos. Ahora me preguntó que si estaba en el parque de ayer, le dije que no, que no en el de ayer, que en el parque Balmaceda, ¿quién me dijo? Me pone no, no es ese parque. Le puse ya me dijiste que era en este parque y vine, y me pone yo estoy en el otro. Me puso Dempo, es más lindo acá. A ver, ¿dónde estás? Te voy a buscar. Lo más probable es que sea una estrategia de este tipo el hecho de que diga que está en el otro, en el otro lugar. Me dijo, sale, estoy afuera del café, pero no está por ninguna parte. Me acerco a la entrada, pero sin entrar. Sí. No sabemos si Sergio realmente se encuentra en el otro parque, o si está en el interior de la biblioteca vigilando a Paz. Tras ver su conducta anterior, nos queda claro que este hombre sabe lo que hace, y que siempre está alerta para no ser descubierto. Que no se mete, que se quede en la puerta donde está la bicicleta. Pasan los minutos, y Sergio no da ninguna señal de estar en este lugar. Creemos que sospecha de algo raro. Ahí la niña está a la entrada del café literario. El tipo insiste que está en el lugar. Me dice que suba al segundo piso, le voy a poner ya, me estoy agarrando para el leceo, me voy a ir. Chao. Atento equipo, dice el tipo que está en el segundo piso del café literario. Pero que no entre. A mí me está llamando él. Aló. ¿Dónde estáis? Estoy afuera del café literario. ¿Dónde estáis tú? Quiero decir que acabas de las tres vueltas para ir en el café literario. ¿Qué soy mentiroso? Estaba acá por afuera todo el rato. ¿Te entras? ¿Te pregunto a entrar? De verdad afuera dice café literario y dice, hay un cartel que dice bienvenido a la fiesta de los idiomas. Ah, entonces estamos aquí. Es súper perdido. Oye, eso no me corté. No sabemos si Sergio realmente está perdido o si está cerca vigilando que pasa este sola. Recordemos que este sujeto sabe muy bien que juntarse con esta supuesta niña de 15 años es algo indebido, por lo que podría estar sospechando de algo extraño. ¿Veis al frente el café literario? Hay como un puente y al lado está el café literario. Ya, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya. Ya está. Ya está. Atenta Karina, apiértale que parece que viene, ¿ah? Descubícate, debe ser él. Él es, él es, él es, él es. Ahí está. Ahí llegó el tipo. Confirmado, es él, es él. No se mueven. ¿Lo veis? Sí, está. ¿Cómo estás? Atentos, vamos a empezar nosotros, estoy atentos con las cámaras, chiquillos. ¿De dónde la conoces? ¿Tú sabes qué? ¿Tiene? ¿16? ¿15 tiene? ¿15 tiene, bueno. ¿15? Tranquilo. Mira, ahí se va arrancando, ahí se va arrancando. Ménete, ménete. ¿Tú estás, subestamente, acusando a una niña de 15 años? Él es, él es, él es, él es. Ahí está. Ahí llegó el tipo. Confirmado, es él, es él. No se mueven. ¿Lo veis? Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nada. Siéntate, pues. Atentos, vamos a ingresar nosotros, estoy atentos con las cámaras, chiquillos. Para evitar que Sergio intente sobrepasarse con Paz, rápidamente un miembro de nuestro equipo se hará pasar por el hermano mayor de esta supuesta menor de edad. Fíjese bien en la manera como reacción a Sergio cuando le pedimos explicaciones. ¿Qué onda, hermana? ¿Qué onda, hermana? ¿Qué onda? ¿Qué onda, hermana? 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 Gracias.